y qué tal bienvenidos en esta ocasión vamos a abrir estos sobres de torneo en su edición 21 y nuevamente muchas gracias a los que hicieron este vídeo posible y pues bueno vamos a comenzar y pues vamos a esperar vamos a ver como experiencia sé que obtener una ultimate pues es bastante complicado pero no perdemos la esperanza lo que sí es que este set es muy bueno trae muchas cartas incluso la super son buenísimas por ejemplo ninja tovari esta es una pues reimpresión del arquetipo ninja también muy muy buena y que últimamente se está jugando bastante vámonos por el siguiente y aquí está espada sagrada de las siete estrellas abismo telonero y les digo este es un set buenísimo merrill es pues bueno perdón merrill es un monstruo pues de los tilamens bastante bastante bueno y la verdad es que muy bien le viene este aumento de rareza y también tenemos al fandragón del pantano que pues la verdad es que muy bien esta reimpresión santuario fotónico y epurli happiness pero bueno en español no epurli felicidad muy bien la verdad es que este creo que también es una super en su expansión la verdad es que no sé qué tomen en cuenta para elegir qué cartas se van a reimprimir en los sets y terror garra cash tirada también muy buena esta es una común también y se está jugando bastante de hecho en el torneo local enfrentamos a dos de ellos entonces y vamos a ver santuario fotónico contacto con el agua espejo y roja sprite les digo este es un set buenísimo roja sprite también salió común también lo jugamos un tiempo los sprite y pues yo creo que es uno de los de los mejores monstruos no y pues ahora ya tiene nueva rareza entonces en verdad es un es un set que vale mucho la pena otro epurli happiness y ya sea que corran con la suerte de que les salga una ultimate o no apneis les digo es un muy buen set la verdad es que vale bastante la pena y vamos por el último trampa de picos y mannequin cat también muy buena muy buena reimpresión que también es un aumento de rareza se juega en sprite y pues bueno listo pues vamos a pasar al recuento nos salieron havnis y merrill de los tirlamen también nos salió terror garra cash tira muy bien roja sprite que también se utilizó bastante junto con mannequin cat y dos epurli happiness que tal vez seguramente estos los vamos a estar usando y tobari el ninja celeste y pues en esta ocasión la favorita va a ser roja sprite la verdad es que me recuerda pues la estrategia que jugamos hace tiempo y sobre todo un muy buen aumento de rareza el cual va a combinar por ejemplo con sprite jet eso es todo por esta ocasión si te gustó el vídeo considera suscribirte ya que nosotros pues bueno vamos a tratar de abrir todos los productos de konami de este año hasta el próximo yugui un box y y Gracias por ver el video.